En San Carlos somos personas amables y consideradas, que le damos valor al trabajo duro y a la familia. Mi nombre es Marta Sala, vivo en San Vicente, Ciudad de Quesada, San Carlos. Me dedico a la agricultura y al hogar. Tengo cuatro hijos y diez nietos. Mi nombre es Benil Sánchez, trabajo para la Universidad Técnica Nacional y tengo una hermosa hija de dos años y medio. He decidido vacunarme por el bien de mi familia más, en primer lugar, después por mis vecinos, la comunidad. Y además, para darme un poco más de tranquilidad, porque yo ni salía de la casa, del miedo que tenía. No tenemos claro cómo nos fuimos a contagiar en la familia. La realidad es que simplemente pasó. A pesar de todas las medidas que tuvimos en la casa, realmente tuvimos una vida social bastante limitada, precisamente cuidándonos del tema. Sin embargo, ahí pasó. Al que le fue peor fue a mí, que terminé en las unidades del hospital. Y básicamente comenzó toda una historia diferente en mi vida. Estar en una unidad de COVID del hospital y sobrevivir al virus es una experiencia que está cargada también de mucha soledad, de mucha ansiedad, de mucho dolor. Pero lo más importante es entender que muchas personas tal vez no salen de ahí. Definitivamente es una experiencia que no debía a nadie pasar. Me vacuné y ahora yo salgo tranquila. Me cuido, pero sí siento que estoy protegida. La vacuna es una oportunidad de no llegar a extremos como caer en una unidad COVID. Es una oportunidad también para la familia, porque en el fondo el sufrimiento que ellos pasan también es algo que se debe tomar en cuenta. Definitivamente el vacunarse nos da ese chance de seguir viviendo en paz. San Carleños y San Carleñas les instamos a mantener las medidas preventivas básicas, como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de higiene de manos, como medidas temporales mientras alcanzamos la meta de estar todos vacunados. En San Carlos, podemos contra la COVID. San Carleños y San Carleños